Hola, bienvenidos a la Semana de la Ciencia, a la demostración del Instituto de Robótica e Informática Industrial en la Semana de la Ciencia y también en la Semana Europea de la Robótica. Hoy les mostraremos un par de demos de laboratorio de percepción y manipulación y con nosotros tenemos aquí a dos robots, a Stirabot y al robot Sion y las presentaciones nos las harán un par de estudiantes de doctorado aquí del Instituto uno de ellos es David Martínez y el otro Sergi Fosch y después de hacer la presentación de laboratorio de percepción y manipulación lo que haremos es una breve pausa, más o menos a la mitad de la presentación, de unos 2-3 minutos y durante esa pausa bajaremos a laboratorio de robótica móvil donde también os mostraremos algunas demostraciones. Recordad que durante esta pausa estará la conexión inhabilitada y tendréis la oportunidad de hacer clic de nuevo en vuestros ordenadores para poder reiniciar otra vez la transmisión. También si tenéis cualquier duda o cualquier comentario sobre las demostraciones que os harán hoy las personas en el IRI podéis poner comentarios tanto en el Twitter como en el chat. Bienvenidos a las demos del IRI y esperamos que os gusten. David, por favor. Hola, buenos días. Soy David Martínez y os voy a presentar el trabajo que estamos haciendo con objetos deformables. Los objetos deformables son muy típicos en entornos domésticos como por ejemplo la ropa y por ello es importante que los robots aprendan a manipularlos. La principal dificultad que tienen es que dependiendo de la posición que estén cambian completamente y por ello tenemos que aprender a analizarlos en todas las apariciones posibles. Y además para cada tarea tendremos que cogerlo por un punto distinto. Por ejemplo, si queremos doblarlo, igual tendremos que cogerlo por los extremos para intentar doblarlo. En cambio, si lo que queremos es colgarlo, lo ideal sería cogerlo por el cuello y colgarlo en el punto que queramos. Para tratar con este tipo de objetos deformables disponemos de esta cámara, una cámara Kinect que aparte de darnos imágenes, también nos muestra información 3D de las imágenes que está obteniendo. Esto es importante a la hora de analizar tanto las deformaciones de los objetos como para decidir mover el robot al punto correcto. Ahora os enseñaremos una demostración en la cual el robot cogerá la ropa y me la dará. Lo primero que hará el robot será obtener imágenes con la cámara y analizarlas para obtener el mejor punto por el cual cogerla. Como la ropa tiene muchas arrugas y deformaciones, tardará varios segundos hasta que procese toda la imagen. Y una vez acabe ahora se moverá al punto deseado para coger la ropa. Ha decidido que el mejor punto está en el cuello y esta vez no ha conseguido cogerla correctamente pero lo normal habría sido que la hubiese cogido y me la hubiese traído aquí. No, pero se ha quedado... Es la pinza, entonces... Bueno, normalmente en la mayor parte de las ocasiones funciona lo único que hay ocasiones en las que todavía no funciona del todo bien y es lo que es. Estamos intentando mejorar ahora. Y ahora pasaremos a Sergipos que os enseñará la manipulación... cómo tratar con plantas. Os preguntan si tiene esta ropa de ser en el entorno ROS. Sí, está todo hecho con el entorno ROS. Gracias, David. Ponemos el micro. Espero que se me senti, se me senti bé. Bé, bueno, jo soc Sergi Foix i us vaig a presentar el que és el robot jardiner que tenim aquí a l'institut. El robot jardiner és aquest d'aquí, es diu Cions i aquest robot que s'ocupa de prendre mesures de les plantes. Està pensat per prendre mesures de moltes plantes que li van passant per cintes per cintes. Coneixement de veure com és el creixement a mesura que va passant el temps en aquestes plantes i així adaptar sistemes de rec perquè la planta creixi en unes bones condicions. Aquest robot és igual que l'estirabot però té uns altres sensors adherits per poder fer aquest tipus de tasques. Els sensors que té és un mesurador de clorofila que és aquesta eina d'aquí, si la veieu bé i també té un sensor, al igual que l'estirabot per llegir informació 3D però en comptes de la càmera Kinect que és la que vèiem abans aquest té una càmera de temps de vol que és una petita càmera que n'hi ha aquí que pot veure les plantes en 3D i d'aquesta forma pot veure on estan les fulles per poder anar a fer una mesura sobre elles. Ah, perdó, l'ha dit en castellà otra vegada. No ho sabia. Disculpar. Os comento, este és el robot del jardinero, vuelvo a repetir un poco, y en lo que se dedica este robot és a tomar medidas de les plantes, en aquest cas, de clorofila. Té un sensor de clorofila, que és aquesta herramienta d'aquí, i també té un sensor de visió, que és aquesta càmera d'aquí, una càmera 3D, que permet veure d'aquí estan les hojas per poder anar a fer una mesura. El detecta d'aquí està la planta, qual és la hoja que li interessa, i va a fer una mesura. I ara us ensenyaré com, aquesta demostració, com funciona. D'acord? No sé si podés, Víctor, mostrar la pantalla para que vean. No sé si se verá. No sé si veréis la pantalla al final. Podéis ver lo que ve el robot en este momento. El robot en 3D y el robot. Y ara el robot lo que hará és encontrar la hoja que quiere ir a ver, que és aquesta hoja d'aquí al lado, de acuerdo? I ir a fer una medida sobre ella con el medidor de clorofila. De acuerdo? De acuerdo? Un segundo, que tarda un momento. Me parece que las demos no van a... Puedes enfocar? Sí. Vale? Entonces, ahora el robot ya ha detectado cuál es la hoja que tiene que ir a ver y ahora irá a hacer una pediqueña medida. ¿Veis cómo? No sé si podéis ver cómo se acerca. Toma una medida de la hoja y se ha quedado. Hoy parece que los robots no quieren hacernos caso. Bueno, en teoría tiene que devolver a su posición. Este es el efecto. El efecto de las demos. Sí, se ha quedado... Ha quedado cogida la hoja. Ya está. Y ahora él... Vuelve a su posición. De acuerdo? Pues esto es lo que este tipo de robots llevan a cabo para tomar medidas de grandes plantaciones para así tener en cuenta cómo tiene su crecimiento de las plantas y para crecer de una forma óptima. ¿De acuerdo? Ahora os dejo con Adrián con la última demostración con el robot Estirabot otra vez. ¿De acuerdo? Pero si tenéis alguna pregunta ya sabéis. Lo podéis hacer por... Vía Twitter o vía por el chat. Os dejo con Adrián. Hola, bueno. Como lo habéis visto estos brazos son brazos que son ligeros y, bueno, tienen lo que se dice siete grados de libertad que significa que pueden llegar a cada posición con... de varias maneras distintas como nosotros con nuestro brazo. Entonces, este brazo al ser un brazo ligero lo que podemos hacer es decirle que compense la gravedad y que quede flotando para enseñarle a distintos movimientos. Entonces, yo ahora puedo enseñarle un movimiento que haga una trayectoria en el espacio y luego decirle que la reproduzca él a su manera. Entonces, yo antes de que... de empezar aquí... bueno, antes de empezar esta demostración le he enseñado un movimiento que consiste en hacer un barrido de derecha para izquierda. Entonces, ¿qué pasa con estos brazos? Estos brazos son ligeros pero, aún así, pesan... pesan... pesan unos 10-15-20 kilos y tienen mucha fuerza. Sí, sí. Entonces, ahora veremos cómo se comporta el brazo habitualmente. Se va a la posición inicial y, por favor, empieza. Entonces, el brazo hace una trayectoria que, como veis, tiene mucha fuerza. Si yo me opongo al movimiento puede dar un poco un golpe sobre todo a altas velocidades y nos puede lastimarnos o hacer... o dañar alguna cosa del ambiente. Entonces, para eso... por favor, vuelve al inicio. Sí. Para eso, lo que podemos decirle al robot es decirle que aprenda sus fuerzas internas. De esta manera, lo que puede hacer es hacer la misma trayectoria pero de una manera mucho más amigable, como veremos ahora. Y de esta manera tan amigable tenemos la seguridad de que no nos va a hacer daño. Por ejemplo, yo me puedo poner en medio y el robot, al toparse conmigo, se va a quedar parado. Hasta el momento en que yo, por ejemplo, ahora me quedo aquí y el robot se queda. Cuando yo me aparto, el robot sigue la trayectoria con normalidad. Y no solo eso, por favor, vuelve. No solo eso, sino que además al robot le podemos decir bueno, esta trayectoria que yo te he enseñado quiero que la hagas pero que la mejores. Entonces, el robot lo que hará será reproducir varias veces esta trayectoria haciendo variaciones. Entonces, después de cada intento, después de cada intento le vamos a decir si lo ha hecho bien o no. Y con esta recompensa que nosotros le damos de si lo ha hecho bien o no, él va a cambiar la trayectoria. Así que yo antes le dije yo quiero que cuando haces esta trayectoria que os he enseñado no me toques. Y él lo ha intentado unas cuantas veces y al final ha encontrado la solución. Por ejemplo, si me quedo aquí, muévelo por favor. Entonces ahora el robot viene y me esquiva. aquí ha tirado un poco el cable y me esquiva pero además si yo me pongo en medio del camino no voy a tener problemas porque el robot está controlado de una manera suave. Así podemos aprender diversas tareas y de una manera segura en el ambiente doméstico. ¿Cómo monitorizan los encuentros con los modésticos con los modésticos? Bueno, podemos detectar fuerzas externas y eso lo acabamos traduciendo como que hay una colisión. No obstante, en este caso nosotros estamos aprendiendo que digamos la trayectoria nueva que digamos con lo que se llama aprendizaje por refuerzo sin visión de la cámara. O sea, vamos un poco como una persona con los ojos cerrados buscando un camino sin tener visión. Entonces cuando topamos con algo o hay algún impedimento entonces el robot se da cuenta de que no lo está haciendo bien como debería. ¿Alguna otra pregunta? ¿Son sensores de contacto? No, no hay sensores de contacto. Como el robot sabe qué fuerza tiene que hacer para seguir la trayectoria en el momento que esa fuerza no es suficiente para seguir la trayectoria significa que hay algo que le está perturbando. Entonces dice algo me está molestando y es lo que tenemos en cuenta. Gracias Adrián. Bueno, pues con esta tercera demostración de Adrián terminamos las tres demos del laboratorio de robótica de percepción y manipulación y ahora lo que haremos es una pequeña pausa y bajaremos al laboratorio de robótica móvil donde haremos el resto de las demostraciones. Muchas gracias. Hola, bienvenidos al laboratorio de robótica móvil. Ahora os presentaremos algunos de los robots que tenemos por aquí. Yo soy Dabo, un robot de servicio social y urbano. Yo soy su hermana Tiri. Juntos navegamos por entornos urbanos e interactuamos con personas. Tenemos una plataforma Seaway para movernos y sensores láser y cámaras para ver nuestro entorno. Bueno, hola, como ya habéis oído Tiri Dabo se ha presentado a sí mismos y esto es lo que hacen, hablar e interactuar con las personas. Soy Fernando Herrero y os hablaré un poquito más de estos robots que tenemos por aquí. Son Tiri Dabo, unos robots como han dicho ellos de servicios sociales y urbanos. De servicio porque ofrecen servicio al ciudadano y a las personas. Urbanos porque se mueven por entornos urbanos gracias a las plataformas Seaway que tienen aquí abajo que son estas dos ruedas que podréis haber visto en guardias de seguridad o estos paseos que hacen por la ciudad y que funcionarían en continuo balanceo lo que ahora tenemos unas rueditas auxiliares para trabajar aquí dentro. Tienen que navegar por entornos urbanos y tienen que ver los obstáculos para no chocarse y poderlos evitar y ellos lo hacen con láser frontal y trasero que tienen aquí que envía una luz láser y como rebotan los objetos pues saben dónde están y pueden situarse en un mapa y ver los obstáculos. También los usamos para la detección de personas. También tienen unas cámaras en los ojos dos como nosotros y por tanto pueden ver profundidad y con esto también pueden ver su entorno. Y la parte bueno la parte de interacción con personas se cumple con la cabeza como habéis visto que se mueve y habla los brazos y esta pantalla que sería táctil que permitiría pues enviar y recibir información interactiva con las personas. Tienen dos ordenadores internos que gestionan todos los procesos y bueno una parte que es también importante que es de seguridad que es un paro de emergencia que tenemos que ver para tenerlos siempre controlados. Y están pensados para cooperar entre ellos y trabajar juntos y el nuevo miembro del equipo es este coche de navegación autónoma que bueno la idea es que además de que los robots te pueden acompañar y guiar a los sitios si el sitio al que quieres ir estuviera muy lejos pues te acompañarían hasta el coche te subirías al coche y es un coche que no tiene volante por tanto no se puede conducir el coche iría solo ahora lo moveré yo con el joystick porque estamos enseñándolo pero bueno el coche se movería de forma autónoma. Y estos son el grupo de tres robots que cooperan entre ellos para dar servicio a los ciudadanos. Continuemos. Por aquí tenemos a Teo. Es un robot todo terreno de cuatro ruedas que puede hacer mapas 3D. Hola, yo soy el Martí os presentaré el Teo en catalán después para los que hables en castellano os explicaré después en el chat lo que explico aquí en catalán. Aquest és el Teo com ha dit el Davo que és un robot de quatre rodes tot terreny i el vam construir per investigar tot el que seria temes d'exploració navegació autònoma i percepció en entorns exteriors. Aleshores, les característiques principals són una base que són les rodes amb els motors que no podem veure però fan moltes rodes. És tot elèctric i aquest robot pot arribar a 29 km per hora. Aleshores, l'altra part que té important són aquestes caixes de ser inoxidable que tenen un ordinador a dintre i també tenen totes les connexions elèctriques que són necessàries pel funcionament del robot. A part d'això, té totes les connexions i els botons per connectar-se als diferents sensors i als diferents elements que conformen el robot. Exteriorment, també té aquesta estructura d'alumini que podem veure aquí. Aquesta estructura serveix per dues coses. Una cosa és per subjectar tot el que serien els sensors i els diferents elements exteriors i l'altra és per seguretat perquè si té un impacte doncs que el robot no sigui malmès. Aleshores, de sensors que tenim, si el sensor que té el robot per saber on està i per reconèixer el seu entorn, tenim igual que la TV i el DAO tenim els lasers que serien aquí tenim un laser aquest és un laser 2D que ens dona una imatge d'un pla una sèrie de punts de distàncies que conformen un pla després tindríem una càmera la càmera ens permet veure imatges de l'entorn tenim un GPS per localitzar-nos globalment i després tenim un altre sensor que és molt petitet i no es veu que ens dona la inclinació del robot en cada moment. Una altra cosa que tenim un altre sensor important és aquest làser 3D aquest làser 3D el vam fer aquí i el que és bàsicament és un làser com els altres igual que aquest que porta la TV i el DAO però el que fem és que el fem girar al fer-lo girar obtenim imatges 3D núvols de punts tridimensionals que ensenyen l'entorn igual que això en aquesta pantalla aquí a la pantalla podem veure una planta que seria aquí al laborat on estem tenim les imatges de les càmeres també una càmera aquí una altra que estem mirant el sensor com funciona aquest núvol de punts podem veure els robots podem detectar objectes com aquest cilíndre que és un forn tapar i després aquí també veiem els altres sensors els altres lásers que són plans que no són tridimensionals però que també ens donen informació de l'entorn del robot i això una mica seria la visió que té el robot del seu entorn aquest seria el teu ara us ensenyarem els humanòides són uns petits robots amb piernas i braços que poden caminar subir escaleras jugar a somo e incluso jugar a fútbol hola bon dia jo em dic Aleix Rubí Samuija sóc doctorant d'aquí l'Institut de Robòtica i el que us presentaré és el projecte que tenim amb els estudiants que es diu Humane Lab i el que ens dediquem és a intentar que els estudiants de la universitat comencin a tenir els primers contactes amb els robots i en aquest cas utilitzem robots humanoides aquest petit robot que veiem aquí és un robot humanoide que té 18 graus de llibertat i que s'utilitzen per competir en una competició nacional que es fa durant les unes jornades d'automàtica aquest en concret aquest any va quedar segon i bueno hi ha com tres modalitats en unes intentes solucionar en un laberint a la segona puja escales i finalment es dediquen a fer combats de sur avui només ensenyarem com puja escales si ho aconsegueix perquè després del campionat va quedar una mica cansat el pobre robot però si voleu veure més vídeos estan tots penjats al el nostre youtube d'humane i clar com ho aconseguim com ho aconseguim Bien, como ya he visto, no es tan fácil que un robot no va mai de pujar escala, el primer d'altres escalons ha sortit bé, el segon ja no ha tingut un final tan feliç com esperava, encara que sembli molt senzill, és una tasca bastant complicada de pujar escala i requereix molta energia i moltes robes. D'altra banda, aquests robots els utilitzem més per fer introducció i en tenim un altre, ja una mica més complex, és aquest d'aquí, és aquest robot d'aquí, és un robot que es diu Darwin, l'utilitzen actualment per fer competicions de futbol, i nosaltres aquí l'hem programat perquè segueixi aquesta línia de color vermell que es troba aquí al terra. Llavors, aviam si tenim més sort que amb l'anterior robot i ja aconseguim carreguir un robot. Gràcies. Gràcies. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí veis a Quinton, nuestro robot volador. Es como un helicóptero con cuatro helices. Aunque no puede volar aquí, lo utilizamos en investigación de vehículos aéreos y vuelo autónomo. Gracias por ver el video. Os explicaré una mica de qué va aquest robot. Com ha dit en Davo, aquest robot té quatre helices. Aquest robot té quatre helices per volar, es compensen entre elles, i està equipat amb un ordinador intern per fer tot de processat i volar autònomament. Només amb l'ordinador no en tindria prou, llavors necessita tot de sensors per saber on té, per navegar, etcètera, com ara aquestes càmeres. Hem incorporat unes càmeres al davant i a la part de sota. Conté també un GPS per orientar-se i navegar, una brúixola 3D i sensors inercials per saber quines inclinacions té. Aquest robot està pensat per fer investigació, és molt modular i es pot anar ampliant, i ara mateix l'intencionalitat és fer robòtica cooperativa amb robots voladors i investigar sobre construcció d'estructures amb diversos robots d'aquests. La intenció és incorporar un braç a petita escala, com els que heu vist abans, però amb petita escala aquí sota, i que el robot volant pugui manipular objectes i barres i cooperar amb altres robots. Si teniu més dubtes, després pel xat us puc respondre uns quants dubtes. I bé, aquest és el Gipton. Si teniu més preguntes, ara és el moment. No dubtes en preguntar, intentarem respondent-les totes. Gràcies. 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 a los que estéis haciendo preguntas en el chat os agradecemos mucho vuestro interés y os agradecemos también a los que no estén haciendo preguntas pero que estéis viendo la transmisión haber puesto tiempo en estas presentaciones de los laboratorios de robótica de Didi, que esperemos que os hayan gustado y que os hayan mostrado un poco que hayamos sido capaces de mostrar un poco el tipo de desarrollos que hacemos en el instituto Si, deciros que las transmisiones que hemos hecho, tanto el laboratorio de robótica de PCTN y manipulación como este de robótica móvil, las subiremos a YouTube y estar listo en el instituto Muchas gracias Muchas gracias por haber venido Esperamos que os haya gustado esta visita virtual Ha sido un placer Hasta la próxima Adiós